Hola a todos, en este video seremos testigos del primer día de entrenamiento de Hojo. Estoy emocionado de compartir esta experiencia con ustedes, en donde aprenderemos juntos los fundamentos del entrenamiento canino. Prepárate para ver como este perro da sus primeros pasos hacia una vida bien educada y feliz. Buenos días, mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina, soy médico veterinario y adiestrador profesional. Te invito al primer día del curso básico de un cachorro de raza Schnauzer gigante. Prendemos nuestra cámara para que tengas otra vista de la clase. Con un tiro firme, iniciamos nuestro adiestramiento 3466 en la ciudad de Querétaro. Iniciamos con círculos hacia la derecha para que al perro se le facilite seguir nuestra inercia. Si intentáramos girar hacia la izquierda, lo más probable es que nos tropezaríamos con él. El collar en la base del cuello, totalmente abierto, de modo que cuando tiremos de nuestra correa, la argolla que queda libre, se llama nudo, le de un golpe muy focal, simulando una mordida correctiva. Aunque no nos guste, pues tenemos que entender que la agresividad está muy arraigada en los instintos de un perro. Los perros solamente presentan dos instintos, el instinto de reproducción y el instinto de supervivencia. Todos los demás son comportamientos muy complejos, enfocados en satisfacer estos instintos. Entonces, nos bajamos al entendimiento de ellos en base a las mordidas. Dentro de las mordidas, la que estamos utilizando, como te comentaba, es la mordida correctiva. En un punto muy focal, no, como lo haría su mamá. En base a estas mordidas, se dictan normas de disciplina y las jerarquías dentro de un grupo. No, nunca verás a una perrita sofocando a sus cachorros para disciplinarlos. Ándale. Esa idea que los collares son para estrangular al perro. Ya desde hace muchos años, los renombré como collares de impacto. Aquí te dejo en la descripción un video que hice explicando el correcto funcionamiento de un collar de trabajo. Muy, muy bien. Collar de impacto, mal llamado y peor utilizado como collar de ahorque. No permitas que su entrenador le ponga el collar en la garganta ni por detrás de las orejas. Al golpe con eslabón, o sea, al mordisco, le vamos a añadir la palabra no. El no es para todo lo que haga mal y lo que deje de hacer. No. El no es la única palabra que utilizaremos para corregir a nuestro perro. Nos servirá tanto para la educación como para el entrenamiento. No. Deberá de ser en un tono imperativo. Durante el entrenamiento, condiciona el golpe del eslabón, o sea, una mordida correctiva, a la orden del no. Muy bien. Cambiamos de ejercicio. A las medias vueltas. Sobre una línea recta. Mete. Cambiando con nuestro perro. Ay, me dejaste ese cono, mira. Llegamos al final. Y damos media vuelta como soldado hacia la derecha. Punto. Nos vamos a ayudar de tres mordiscos. Primer mordisco es para que el perro no siga de frente. Segundo mordisco para que gire. Y tercer mordisco para ponerlo en la posición correcta. De nuestro lado izquierdo, con el cuello a la altura de nuestra pierna. En los adiestramientos modernos se permite que la paleta, o sea, que el hombro vaya a la altura de nuestra pierna. A mí no me gusta porque son perros que van bloqueándote la caminata esperando arrebatarte el bocado. Nos ayudamos de la palabra junto para que vaya relacionando. Junto. Ándale, ándale. Posteriormente el junto solamente lo vamos a pronunciar para la hora que iniciemos la caminata. Muy bien. Junto. Ándale, ándale. Con este ejercicio también estamos estableciendo la jerarquización. Un perrito que no nos intente ganar la presa. Los perros no salen de paseo como asume el humano. Bueno, ellos salen de cacería teniendo como objetivo el primero que llega es el que come. Perros que nos ganan la caminata, se nos escabullen por las puertas, nos ganan los sillones y nos pueden llegar hasta arrebatar el plato de alimento. No. Junto. Estos tirones van a ir disminuyendo a dos, a uno y finalmente lo tiene que hacer automáticamente. Le añadimos el cambio de ritmo. Más rápido, más despacio. Muy, muy bien. Junto. Tres tirones. Más rápido. Se nos queda atrás, tironcito hacia el frente. Más despacio. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Anda muy distraído. Esta es la razón de filmarlos el primer día en exteriores. Aquí nos podemos dar cuenta en qué nos tenemos que enfocar durante su entrenamiento. Muy bien. Más despacio. Muy bien. Más despacio. Ándale. Ándale. Si intentas salir a caminar con tu perro, te recomiendo practiques este ejercicio las veces que sea necesario. Enseñarle que no llevamos prisa para llegar a un lugar determinado. No. Ándale. No. Más despacio. Muy bien. No debemos de necesitar de ningún tirón para detener a nuestro perro. Esto quiere decir que nos está cediendo el control de la cacería. Bien. En todas las órdenes estáticas, nos esperamos un momento para hacer a nuestro perro tranquilo. Haz de cuenta que pasan coches, que recibes una llamada a tu celular. Muy, muy bien. Con un tirón firme, iniciamos la caminata. Junto. Ándale. Te me quedes. Ándale. Ándale. Muy, muy bien. Junto. Tirón. 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 Ese es el perro. Ese es el perro. Trabajo. 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 Dueños que ya no pueden con las travesuras de sus cachorros. Sobre todo al tratarse de mal. Acentuadas por haber seguido tips y consejos por personas que se autodenominan expertos en la materia. bien, muy muy bien punto, obviamente no va muy bien pero tenemos que irlo animando muy bien, cambio de ritmo, eso sus patitas no deben de rebasar nuestros pies ya que nos está cediendo el control de la cacería podemos practicar las vueltas hacia la izquierda como se hacen las vueltas hacia la izquierda tomamos un cuadrado empezamos a medir cuando lleguemos a la esquina, cambio de ritmo más despacio, más despacio, más despacio y lo obligamos a girar con nuestra rodilla bien, cambio de ritmo, cambio de ritmo y lo giramos si notas que tu perro va demasiado adelantado puedes combinarle con las medias vueltas hacia la derecha que es de la forma en que tenemos mayor tracción para darle un mordisco cambio de ritmo, más despacio y damos la vuelta muy bien un perro adiestrado va de nuestro lado izquierdo en un principio se utiliza la mano derecha la media somos diestros pero ya cuando está adiestrado la correa se maneja con la mano izquierda para tener la mano derecha libre para utilizar el arma esa es la razón por la que van del lado izquierdo adelantado ya se retrasó punto no andale punto un perro no tiene más de 20 minutos de atención está de más darle horas y horas un entrenamiento básico se inicia a partir de los 3 meses de edad no te esperes a que tu perro se convierta en un problema es más fácil educar que corregir muy bien muy bien nos metemos nuevamente al círculo para seguir con las vueltas hacia la izquierda el círculo tiene que ser amplio para que al perro le dé oportunidad a girar con nosotros no son conos snouser gigante es una raza increíble pero los dos primeros años son literalmente insoportables son muy traviesos y exigen mucho bien de igual forma si lo vemos muy adelantado hey le combinamos las vueltas hacia la derecha ahí hay perros afortunadamente estos perros no son por lo general no son agresivos con los demás perros son perros muy sociables no a que le ladras que gruña no son perros de protección pero tenemos que enseñarle que no todas las personas ni todos los objetos nos van a agredir de nada nos sirve un perro que esté ladrando en cualquier momento controlando este ladrido hacemos selectivo al perro que va a ladrar cuando ya sienta un peligro inminente ok cambiamos de ejercicio se la vamos a poner más difícil ahora vamos con las medias vueltas hacia la izquierda retomamos nuestra línea nos ayudamos del cambio de ritmo más despacio muy bien vende no pasa nada andale muy bien no esto es lo complicado del schnauzer gigante que trae sangre del gran danés un perro pues bastante el schnauzer gigante es una raza no muy difundida en américa latina considerado un perro de trabajo proviene de los antiguos perros de pastoreo en savia en el estado alemán baviera en el siglo 17 a los cuales se les mezcló con diversas razas de las que destacan el bubier de flandes perro muy potente de temperamento sumamente elevado y una gran confianza en sí mismo la otra raza es el gran danés perro conocido por su gran tamaño llegando a ser muy torpe sus movimientos y de carácter amistoso Scooby Doo está basado en las características de este gran verde pero cuando se les busca se les encuentra ok alternamos las medias vueltas hacia la derecha y hacia la izquierda hacemos un 8 imaginario para dar media vuelta hacia la derecha ¿junto? ¿no? hey pon atención y media vuelta hacia la izquierda cambio de ritmo no que no te urja que no le urja a tu entrenador avanzar a otra orden si esta que el caminado junto que es la más importante en la mayoría de los entrenamientos no está correctamente trabajada para el caminado junto tenemos más de 17 no ejercicios por trabajar que si los combinamos estarían dando un total de 32 a 35 ejercicios no bien ándale no te me quedes no te me quedes si como les digo tiene algo de bueno no algo bastante de grandanés que son perros por el tamaño un poco torpes a ver junto a ver muy muy bien tiempo 17 minutos vamos bien vamos bien muy muy bien ándale no 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 conoce los camiones ándale 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 bien cambio de ritmo ya se me fue está distraído con el camión ándale junto bien nos detenemos para que tome un poquito de aire muy muy bien órdenes estáticas nos esperamos junto bien cambiamos de ejercicio a los pasos laterales caminando con nuestro perrito ándale como si nos subiéramos a una banqueta sin dejar de caminar punto eso es muy muy bien muy bien punto eso es muy muy bien ándale paso lateral muy bien paso lateral eso es muy muy bien ándale 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 pon atención paso lateral eso muy bien paso lateral eso es que estás viendo punto ándale se le permite ir viendo a alrededor siempre y cuando nos ponga tensión que disfrute junto la caminata bien gracias no quiero un perro cautivo a la mano ok no vayas a tirar el cono ven vente vente ya te cansaste ándale vente ven ya te cansaste muy bien junto cambiamos pasos laterales hacia la izquierda con mucho cuidado de no pisarlo lo empujamos vente paso lateral hacia la izquierda bien pon atención paso lateral hacia la izquierda como si nos subiéramos a una banqueta pero ahora del lado izquierdo ándale muy bien ándale pon atención ándale tú este perro ándale ya te cansaste junto bueno más que física se cansan mentalmente ándale tenemos que quitar esta idea de que el condicionamiento clásico es un maltrato al animal ya se me adelantó no si te gustan nuestros videos compártelos ayúdame a quitar esa idea que el entrenador es una persona agresiva irresponsable e intransigente ándale en la cámara Fernanda Peregrina entrenadora profesional ya con muchos años de experiencia ya que se está saturando mentalmente retomamos las vueltas hacia la derecha que es un ejercicio relativamente sencillo para los perros punto suscríbete a nuestro canal ahora estamos subiendo videos cortos de tips de entrenamiento aunque tu perrito no lo lleves a un curso formal con estos ejercicios que ponemos ahí pues mínimo que disfrutes de la caminata con tu perro a lo mejor no vas a ser un perro de campeonato pero ya que puedas salir a disfrutarlo y no que sea una molestia el sacarlo ándale ok con esta última media vuelta terminamos el primer día del curso de este cachorrote schnauzer gigante punto ándale muy muy bien ok terminamos